Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Autosport TV. Como siempre, les voy a presentar toda la información de la industria automotriz y la seguridad que también mucho nos interesa a todos. Hoy, prueba de manejo del Peugeot 5008, Citroën, el nuevo C4 Lange, una nueva generación. Seguimos visitando Expo Agro, estuvimos con Chevrolet, BMW, Leaf & Ford y también con la gente de Dunlap. Royal Enfield, ¿qué les suena? ¿Moto? Sí. Son 117 años de historia y llegan a la Argentina. Nos vamos a la prueba del SUV de 7 plazas de Peugeot. Muy tecnológico y elegante, como todo lo que tiene Peugeot. ¡Vamos! La nueva 5008 vino a romper los moldes. Su diseño impresiona a simple vista. Su techo Black Diamond dibuja el aspecto dinámico y los detalles cromados acentúan la elegancia de su generosa silueta. En la parte frontal, la firma luminosa y la forma ligeramente curvada de los faros dibujan la mirada felina. El estilo ultramoderno de la banda horizontal en color negro brillante realza las tres garras de las ópticas LED integradas en el portón trasero. El motor THP de 1.6 litros naftero entrega una potencia de 165 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 en 10.5 segundos. Su caja de cambios automática de 6 velocidades ofrece una sensación de conducción insuperable. Además, dispone de la tecnología Quick Shift para cambios más rápidos de velocidades. El volante compacto forrado en piel con mandos integrados fue rediseñado para que la visión del conductor esté más libre. La gran pantalla táctil de 8 pulgadas es como tener una tablet ubicada en el centro del panel. Es configurable y personalizable. El panel de instrumentos elevados con una pantalla digital de 12.3 pulgadas ofrece toda la información necesaria para el conductor. El Peugeot eCopit propone una serie de seis elegantes teclas tipo piano que permiten un acceso directo a las principales funciones como la radio, el aire acondicionado, la configuración del vehículo, el teléfono y otras aplicaciones móviles. 5.800 ofrece asientos traseros modulares e independientes y proporciona espacio hasta siete pasajeros y una impresionable capacidad de carga. En lo que respecta a las asistencias al manejo, reducen las fuentes de peligro en ruta, proponiendo un arsenal de equipamientos de máxima seguridad, como el Advanced Grip Control, la nueva función Hill Assist Control. Además, se suman el frenado automático de emergencia, la alerta de riesgo de choque, el alerta activa de traspaso involuntario de línea, sistema activo de vigilancia de ángulo muerto, Parc Assis y Vision Park, entre otras. El 5008 llega importado de Francia y se comercializa en dos motorizaciones, Naftera THP 1.6 litros y 2.0 litros HDI. Los precios van desde los 854.300 pesos hasta 1.057.700 pesos el tope de gama. Así pasó el 5008 de Peugeot, aquí en Autosport TV. Bueno, ya, nos vamos a Tecnópolis. Estuvimos ahí en una excelente presentación del C4 Lounge, la nueva generación. Por supuesto, estuvo Pampita, la figura, la cara de lo que es Citroën, como también show musicales muy buenos. Realmente muy linda presentación. Y no podía faltar en esta presentación de este nuevo sedán, nuestro amigo Tomás Burguet, que nos habla, por supuesto, de este nuevo modelo. Bueno, gracias Cocho. Estamos en la presentación de lo que es el nuevo Citroën C4 Lounge. Un vehículo realmente donde el desafío es alto porque es reemplazar un gran éxito. Vamos a encontrar en el frontal del vehículo algo totalmente renovado, ya sea desde lo que son los grupos ópticos, que se ven interferidos, digamos, por la prolongación de la parrilla y lo que es el emblema tridimensional del Chevron. Como también el paragolpes, que se renueva completamente y de esta forma se escalona la firma del Citroën C4 Lounge en dos niveles, como en todos los últimos lanzamientos de la marca. Luego vamos a encontrar también, dentro de esta prolongación de los Chevrones en las ópticas, justamente la nueva firma luminosa, que son los DRL o estas luces diurnas, que tanto se está hablando últimamente, que reemplazan a la firma que teníamos en la parte baja del paragolpes. Tenemos que encontrar nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas, las ópticas traseras que se renuevan e integran un nuevo efecto 3D. Y en el interior vamos a encontrar una renovación de la consola central, un nuevo tablero. En lo que es el sistema multimedia, en la renovación de la consola, ahora todos los comandos del vehículo, es decir, lo que es audio, navegación, parámetros del vehículo, computadora de a bordo, y mismo lo que es la climatización, se controlan desde la pantalla. Se renueva el sistema de navegación, pasamos a tener un navegador TomTom, a partir de los niveles Phil es de serie. Y lo que es importante, que es de serie en todas las versiones del Citroën C4 Launch, es algo referido a la conectividad, y es que ahora el vehículo, además del Apple CarPlay, incorpora lo que es Android Auto. Incorporamos a las dos motorizaciones que ya teníamos, teníamos un THP naftero de 165 caballos turbo, asociado a una caja manual de 6 velocidades o automática de 6, y un diésel de 115 caballos, asociado a una caja manual de 6 velocidades. Ahora incorporamos una motorización para una nueva versión de entrada de gama, denominada LIV, que es el motor VTI de 115 caballos, que va a estar asociado a una caja de 5 velocidades manual, realmente introduciendo a un espectro mucho más amplio de clientes, por la parte baja de la gama, pero con un vehículo que si bien es entrada de gama, está súper bien equipado. Toda la gama va a estar manteniendo lo que es, no solo los 3 años de garantía, sino que además Citroën pone en la mesa lo que es el compromiso Citroën, que son 6 puntos fuertes por lo que es la postventa del vehículo. La gama entonces va a estar comprendida desde el nivel LIV de 429.000 pesos hasta el tope de gama Shine THP automático en 578.000 pesos. Así que los invito entonces a que se acerquen a un concesionario a hacer el contacto físico y también un test drive del vehículo para realmente poder vivenciar todas estas novedades que ofrece el nuevo Citroën C4 Lounge. General Motors y por supuesto con su marca Chevrolet, también está en Expo Agro. Agustín Basola, gerente de producto, gracias por estar en Autosport TV. Quiero que me cuentes tu experiencia aquí en Expo Agro. Bueno, gracias Cocho, bienvenido a nuestro stand. Lo que podés ver, bueno, es un espacio de 2.000 metros cuadrados en donde la marca está mostrando todos nuestros productos. Obviamente siendo una Expo muy relacionada al campo, S10 cumple un rol muy fuerte dentro de nuestro espacio. Tenemos aquí todas las distintas versiones presentes y distintos espacios también, sede de postventa, de accesorios, de OnStar y de Plan. Para que, bueno, todas las personas que se acerquen, se asesoren sobre los servicios y oportunidades que tenemos en nuestros productos. Contame un poco los productos en especial, las gamas de productos con respecto a lo que son las pick-up, las 4x4, 4x2, doble cabina. Sí, hoy tenemos, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos una gama bastante amplia. Tenemos de distintas versiones, desde una versión de entrada LS, cabina simple y cabina doble, pasando por una versión LT, LTZ y High Country. Y déjame que te comente algo más también. Con todo gusto. Que es algo, la verdad que estamos muy contentos porque aquí enfrente, y te invito si querés a participar, tenemos nuestra test drive de S10. Estamos viendo las imágenes. Me llamó la atención, no solamente esa pick-up colgada que a gran altura que tienen, sino también lo que me llamó la atención es como una pick-up tira, remolca, máquinas agrícolas de tamaño importante. Sí, sin dudas. Y realmente es una experiencia buenísima para que, bueno, todos nuestros visitantes se sumen. Primero, obviamente, conozcan nuestro stand, vean nuestra pick-up. Y lo más importante, y más cuando hablamos de vehículos asociados al campo, que tengan la oportunidad de subirse y probarlo. Por eso, Agustín, más sola, insisto, en la parte del concesionario, en la post-venta, una de las formas de ver realmente los resultados después de haber comprado el vehículo. Sí, sin lugar a dudas, creo que especialmente en este tipo de vehículos, que son vehículos muy asociados a lo que es el trabajo, nosotros los invitamos a, bueno, a clientes, consumidores y curiosos, que se acerquen no solamente aquí en nuestra prueba de test drive, sino que también a lo largo de 2017 hemos llevado experiencias de 10 a los distintos puntos del país. En 2018 lo vamos a repetir y todavía más fuerte con mayores localidades. Muy bueno, felicitaciones. Nos vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Nos vamos a un pequeño corte. Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio. Nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Y seguimos nuestra recorrida aquí en Expo Agro. Realmente es encantador pasear entre tantos stands de la agroindustria, ver la producción nacional, lo importado, todo lo que tiene que ver relacionado al campo. Y, por supuesto, la industria automotriz, como la venimos viendo, está pegada. Y alguien que viene por primera vez, que es la marca Lifan. Roberto Alaves, gerente de comunicación. Gracias. Y, bueno, es el debut. Contame cómo es esto. Sí, es un desafío. Es un desafío porque enfrentar a la industria más importante del país, para nosotros es un desafío, como te decía, es expectante. A ver cómo nos reciben, para ver en qué les podemos ayudar, ¿no? Con nuestras herramientas de trabajo y, bueno, con nuestros vehículos de pasajeros. Hay una línea importante, Lifan, porque ustedes tienen un cargo liviano, económico, calidad-producto muy bueno. Y creo que viene en un nicho importante. Sí, el primer día de experiencia fue una aceptación total, porque ellos mismos le encuentran el uso al cual nosotros le estábamos dando como una logística urbana. Y ellos, bueno, dentro del campo, traslado de combustible, de alimentos y un montón de usos más. Tarías más livianas, por supuesto. Exactamente, es logística pequeña y mediana, que es una herramienta, como vos decías, accesible, con costos de mantenimiento bajos y robusta. ¿Y en lo que estás presentando? Sí, bueno, este vehículo Q70 es un vehículo, como te comentaba, de performance global. O sea, está con un diseño allornado para competir en los principales mercados del mundo. Y en la Argentina, el próximo julio, este auto lo estamos presentando comercialmente. Y bueno, va a venir incorporado con un motor de 2 litros, naftero, de 140 caballos, dos versiones de caja de cambios. Es un segmento competitivo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, es un segmento muy competitivo, con el cual nosotros vamos a entrar con un precio muy competitivo, con una relación precio-producto muy competitiva. Importante. Y fundamentalmente, basados en una red de concesionarios que hemos construido en dos años, con ya 26 puntos integrales de servicio vende y post-venta, ocupando casi el 90% del mercado argentino. Gracias. Seguimos con más Autos por TV. El rubro automotriz, los proveedores, autopartistas, por supuesto, participan de esta Expo Agro 2018. Estamos con Mariano Pasteriz, que es el gerente de marketing de la empresa Dunlap, de neumáticos Dunlap. ¿Por qué Dallon eligió esta Expo dedicada a la agroindustria para mostrar sus productos y cuáles son ellos? Nosotros, la verdad que en Dunlap estamos muy contentos de participar por primera vez. Y queremos decirle a la gente, acá en Expo Agro, también a este sector en particular, ¿no es cierto?, que es muy partícipe en la economía. Que estamos como marca presente, junto a las marcas más reconocidas automotrices, como una opción más y presentarles toda la categoría de productos que tenemos. Tienen una gama de productos interesantes, importantes, para pick-ups, 4x4, contanos un poco. Exactamente, la verdad que hace unos dos años estuvimos trabajando fuerte el equipo original. Dunlap estuvo con la Toyota Hilux, tanto en simple cabina como en doble cabina, fue la más vendida en el 2016. Y la verdad que nosotros tuvimos el equipo original con el Dunlap AT25, Grand Trek y AT20. Así que eso nos posicionó fuerte también con ese vehículo. Y en camioneta tenemos la verdad que una gama desde off hasta on, muy fuerte. Muy buena. Así que... Una gran variedad de productos para la gente del campo, agroindustria, todo el sector. También veo el desarrollo deportivo, yo lo conozco de hace muchísimos años. Me tocó conocerlo en Inglaterra cuando recién comenzaba mis primeras carreras de la parte de la fórmula. Y por supuesto uno ha visto el desarrollo de darlo en la parte de competición. Me alegra verlos aquí en categorías nacionales como la Top Race y en estas categorías monomarcas como los Mini. Contanos un poco este desarrollo deportivo. En 2017 fue la punta de lanza con el Top Race para las tres categorías. Y este año estamos haciendo pruebas con categorías muy importantes que empezamos a hacer, de alguna manera u otra, el comparativo con las categorías que tienen, las marcas que tienen. Entonces estamos como desarrollándonos fuerte. En moto ya estábamos hace un tiempo, de hecho MotoGP y el campeonato de enduro también mundial. Tienen a sponsor como Dunlop. Y nos faltaba por ahí un poco más el desarrollo en auto. Así que eso es algo que empezamos a hacer en 2017 y que muchas categorías ya nos están solicitando. Bárbaro, gracias por la entrevista, gracias por la información. Hay 70 distribuidores, gomerías, centros de Dunlop, así que está bien representada la marca en este país. Y 2018 cerramos con 100, así que en ese momento haremos seguramente otra nueva nota. Bien, con todo gusto, Bárbaro. Muchas gracias. Muy amable. Seguimos con más Autos por TV. BMW Argentina, por supuesto, también está presente en esta Expo Agro 2018. Cristian Menguez, gerente de comunicación, gracias por recibirnos. Escuchamos una muy buena explicación en la conferencia de prensa con estos nuevos productos, sobre todo con esta nueva X3 de BMW y en una muy buena presentación, una pre-presentación de este nuevo modelo. Correcto, exacto. Estamos en una pre-presentación porque este vehículo que está atrás nuestro, la nueva X3, llega recién a mitad de año. La estamos pre-lanzando aquí en un entorno que es el ideal, ¿no? Con sol, fuera de la ciudad, para un vehículo que tiene capacidades on-road y off-road para salir un poquito de la ruta y también para disfrutar la ruta, ambas cosas. Sí, bueno, yo creo que el perfil de la Expo Agro, sin ninguna duda, tiene BMW clientes exponenciales para este producto. Totalmente, ya hace algunos años que acompañamos la Feria Expo Agro, justamente creemos que acá hay mucho potencial, mucha gente que se acerca a ver cosechadoras y, bueno, y luego también aprovecha y ve qué quiere manejar cuando salga de aquí. La parte de seguridad en un vehículo es lo más importante. Yo siempre digo, en las carreras arriesgábamos mucho la vida porque era un deporte de riesgo y un colorario era que yo siempre dije, lo arriesgo más cuando voy y vengo de las carreras que las carreras propiamente dichas, por eso el vehículo tiene que tener la seguridad y ser importante. Cómo no, este vehículo te ayuda mucho a los pilotos como vos o al hombre común que quiere conducir en forma segura, tiene todo tipo de asistencias al piloto, podés ver los detalles principales de la navegación, el estado del vehículo en el parabrisa, lo que llamamos Grab Display, tiene el sistema de asistencia en la tracción, una tracción integral inteligente. Realmente te perdona mucho lo que posiblemente la competición te perdonaba. Claro, y estamos hablando de más de 300 caballos de potencia. Exactamente, mucha gente se sorprende porque si hacemos un poquito de memoria, estamos hablando del caballaje de un auto de competición de hace algunos años. Claro, ahí nomás. Y ahí lo tenemos en un... Son 362 caballos en un auto 4x4, realmente llama la atención. Gracias Cristian por esta presentación y bueno, seguramente vamos a estar cuando sea, ya cuando empiece la presentación oficial de este vehículo tan importante. Pero no te vayas que tenemos un presente para vos. Bueno, gracias. En nombre de la marca. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, me voy con este día de sol tan espléndido que nos tocó acá, nos viene muy bien. Bueno, seguimos con más Autos por TV. Chapo. Y por supuesto en Expo Agro no puede faltar el grande o los grandes, como diría yo, que son los camiones, directamente relacionados con lo que es la agroindustria. Juan Carlos Janoco, gerente de toda la división de camiones en la parte sur. Te queremos preguntar esta cantidad de camiones cargo y distintos modelos que están presentando aquí en esta agroindustria tan importante. Este año estamos partiendo con los modelos Transit, en su versión es Chasis y BAM. Hemos presentado un F4000 totalmente equipado para lo que es la movimentación de cereales y granos. Y después, como bien dijiste, con toda la línea cargo Euro 5, partiendo de un cargo modelo 1119, que es para carga liviana. Seguimos con el cargo 1519 en la configuración camión acoplado, que es lo que más utiliza el campo. Es lo que más se usa en la parte de agropecuaria. Cuando vos me decís, tenemos un camión con el equipo adecuado para el campo, ¿a qué te referís? En el modelo que estamos presentando nosotros, todo lo que sea evitar mano de obra pesada para el operario, sino que lo hace a través de una grúa, lo estamos presentando en el F4000. Todo el movimiento de granos se puede hacer a través de esa hidrogrúa, en la cual las bolsas directamente se cargan arriba del camión y se transportan. Cuando venden el camión, muestran la aplicación y recomiendan un proveedor, o el proveedor puede ser cualquiera. Es que el cliente sabe tanto que ya sabe cuál es el proveedor que más le conviene. Se trabaja muy cerca la gente del campo, ¿no? Eso es lo que buscamos acá, Cocho. Realmente nosotros buscamos esa cercanía y podemos mostrarle in situ toda nuestra gama de productos. También estamos presentando el cargo 1723 y 1729, con la novedad de que tiene una caja totalmente automatizada, lo cual favorece muchísimo la conducción, la seguridad. ¿El cambio automático solo? Así es, totalmente selecciona la marcha más adecuada para brindar el mayor torque necesario con la carga que esté llevando en ese momento y menor consumo de combustible. Claro. Al final de año vamos a tener 12 concesionarios en el cual puede asesorarse técnicamente esos productos y lo que es más importante, Cocho, 20 puntos donde se pueden prestar servicios de post-venta, que es importantísimo para el camión. La herramienta de trabajo es fundamental. Así es, y además todos esos concesionarios poseen taller móvil por si surge algún desperfecto en la ruta, se acerca el taller móvil y se lo asiste en la ruta misma. Muy amable, muchas gracias Juan Carlos. Pasar por el concesionario, como siempre digo, que te van a dar el asesoramiento exactamente que necesitas. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Nos vamos a otro pequeño corte y ya volvemos. Nuevo Citroën C4 Cactus, be different. Citroën Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Bueno, ya en esta parte última del programa les quiero presentar la Royal Enfield. Realmente es algo icónico, un ícono en motocicletas. 117 años de cultura con las motos, una marca, bueno, de siempre. Ahí estuvimos con Mauricio Salazar Arango, que es un colombiano, que es el country manager, que está organizando aquí en la Argentina esta presentación. Que fue en la avenida Libertador al 3300 en Martínez. Nos vamos con esta nota. Muchas gracias Cocho, y bueno, acá estamos en la nueva tienda de Royal Enfield en Buenos Aires. En este momento llegamos a Argentina con cuatro modelos diferentes, todos muy emblemáticos de la marca. Tenemos en este momento acá, por ejemplo, la Classic 500. Tiene inyección electrónica, viene con frenos ABS, y es un estilo muy clásico, está inspirado en las guerras mundiales. También tenemos la Continental GT, que es una motocicleta Cafe Racer. Es, digamos, el modelo top en este momento en cuanto a prestaciones, en cuanto a cilindrada del motor. Es una moto de 535 centímetros cúbicos, viene equipada con frenos Brembo, con suspensión italiana Paioli, y con todo ese ADN de la era Cafe Racer, que hoy en día está más fuerte que nunca. También tenemos la legendaria Bullet, la Bullet 500, que es nuestro modelo insignia, por decirlo de alguna manera. Es la motocicleta más antigua del mundo en producción continua. Es una motocicleta que se está fabricando desde 1932, sin parar. Entonces, es un modelo muy, muy especial para la marca, y es el único modelo de Royal Enfield que tiene hoy en día un detalle particular, y es que las líneas de su tanque son hechas a mano. Y para finalizar, tenemos la más reciente integrante de nuestra familia, que es la Royal Enfield Himalayan. Es una motocicleta doble propósito, construida para ir por cualquier tipo de terrenos, sean terrenos destapados, carreteras. Es una moto diseñada para la aventura. Es con un motor de 400 centímetros cúbicos, sin embargo, también viene con inyección electrónica y con frenos ABS. Para aquellos que deseen salir a dar una vuelta por la ciudad, por los alrededor de la ciudad, o simplemente dar una vuelta por el mundo, esa es la moto para ustedes. Entonces, esos son los modelos con los que estamos ingresando hoy a Argentina, con unos precios muy, muy atractivos. Bueno, entonces invito a todos nuestros amigos de Autos por TV, que nos visiten acá en nuestra tienda de Royal Enfield, en el barrio La Lucila, en la avenida El Libertador 3300. Acá vamos a estar compartiendo con ustedes. Esto no queremos que sea solamente un punto de venta, sino un lugar de reunión de motociclistas. Acá todos están invitados, tenemos toda la infraestructura para que vengan, hablemos de motociclismo, nos cuenten sus historias, sus experiencias, y compartan con nosotros la misma pasión del motociclismo. Muy bienvenidos y acá los esperamos a todos. Bueno, se nos terminó el programa, así se fue corriendo, como siempre les digo. Seguramente vamos a estar conectados durante toda la semana a través de nuestras redes sociales, mi Twitter, arroba López Cocho, el del programa, arroba Autos por TV, ok. Y si tenés algo que querés ver de otros programas, en nuestro propio canal de YouTube, Autos por TV. Los espero. La próxima semana, como siempre les digo, ustedes de copiloto ahí y yo en la conducción, responsable de este programa. Chau, hasta la próxima semana. Chau. Chau.